de Uria hoy se está buscando ocasionar justamente el mismo daño a una planta que produce Uria para la producción del pueblo. Entonces, sin lugar a dudas que eso está siendo condenado y rechazado por todos. Violación a derechos humanos que se han generado. ¡Una hora, no va a ser! ¡Una hora, no va a ser! ¡Buen día, doña Maestrata! ¿En cuántos bolivianos? ¿Y mañana se ha llegado? Ya, 40 o puede, don se puede. Que están cobrando 10 bolivianos, sino, no, bien prepotentes los comunarios. Si desde más de ahí arriba están, creo que si no les damos, nos lanzan con piedras. Yo desde el día lunes estoy aquí. Mi esposa tiene presión alta. Tiene atroces. Presión alta, cualquier rato le va a afectar. ¿Qué voy a hacer? ¡Yo ya no tengo para comprar pastillas! En el video veíamos justamente algunas de las violaciones que se han generado a derechos humanos del pueblo que busca transportarse, personas que han quedado varadas, de cobros que lamentablemente se realizan en algunos lugares, como lo hemos visto ahí en los videos. Los bloqueos, y fue una de las cosas que justamente ustedes se acordarán que criticamos muchísimo durante los días del mal llamado paro cívico en Santa Cruz, y justamente las agresiones y vulneraciones que se daban en muchos puntos de bloqueo. la falta de atención justamente para personas que están ahí, las agresiones que se generan, las piedras que han sido lanzadas de cerros, dinamitas buscando justamente que se genere violencia, que se genere enfrentamiento, que se generen muertos. Y eso está dentro del plan justamente desestabilizador que nosotros hemos venido advirtiendo y denunciando. A causa de los bloqueos, cuatro personas perdieron la vida, y por supuesto que esto es lo irreparable. Esto es lo que no vuelve. El vacío que se deja en mesas de familias, el dolor obviamente de hijos, de padres, ante las pérdidas de vida. Treinta y cuatro policías heridos, cuatro civiles heridos en puntos de bloqueo, una niña de diez años violada al interior de un bus. Por supuesto que condenamos y estamos haciendo los seguimientos correspondientes a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, bloqueadores que impiden el paso de once toneladas de ayuda humanitaria y brigadas médicas. Estamos hablando de brigadas médicas y ayuda humanitaria para quienes se encuentran en este momento en los puntos de bloqueo perjudicados. Y esta ayuda humanitaria no se ha permitido que llegue diciendo en realidad que lo que se busca es desbloquear con la ayuda humanitaria. Eso ya realmente no sucede ni en tiempos de guerra, que ayuda humanitaria, que alimentos, que atención médica pueda llegar a quienes lo necesitan, a quienes están siendo perjudicados contra su voluntad. Porque hay personas que están ahí justamente padeciendo las consecuencias de este criminal bloqueo contra su voluntad. Entonces, que no se permita que llegue atención, que no se permita que llegue alimentos, es realmente un acto criminal. Multas y cobros en puntos de bloqueo. Destrucción ambiental, talas de árboles para bloquear en carreteras, detienen a tres personas, que esto es otra de las cosas que llama profundamente la atención, con tres millones de bolivianos, dos personas en la carretera de Locotal, Cochabamba, y una persona en puestos de control de Achicarriba, que no han sabido explicar exactamente de dónde venía ese dinero y qué fin justamente obtenía. Pero se da en este contexto donde, como les digo, además muchas de las personas que han estado bloqueando están ahí contra su voluntad. Como veíamos ahí a un señor, a un adulto mayor, diciendo que estaba obligado lamentablemente a estar ahí bajo una multa que se está imponiendo y que nosotros conocemos. Conocemos también del acarreo que ha habido de personas desde el trópico de Cochabamba a distintos puntos de bloqueo. Han sido denunciados por los propios pobladores que rechazan que hayan llegado a estos puntos de bloqueo para justamente perjudicar a la población. Y que muchas de las personas están ahí también contra su voluntad, bloqueando. Sabemos la obligatoriedad que se ha establecido, los cobros de multas que se han establecido, porque muchas hermanas y hermanos del propio trópico de Cochabamba, con el daño enorme que se está ocasionando hasta su producción, que rechazan el bloqueo, nos han informado sobre estos cobros, estas multas que se aplican de 100, de 200, de 300 bolivianos, no solo a quien no va a bloquear, sino también que se aplica para sostener estos bloqueos. Dentro de las acciones que nosotros hemos tomado como gobierno desde el primer día ha sido cuidando la economía del pueblo, que siempre ha sido la preocupación de nuestro presidente. En primer lugar, la vida. La vida por sobre todas las cosas y la economía del pueblo. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado nuestro presidente Lucho a todo el gabinete y en eso hemos estado trabajando. Nosotros inmediatamente conformamos un equipo interministerial para no solamente velar desde el tema de la salud, las atenciones médicas, velar por el tema de abastecimiento, hacer un monitoreo permanente a lo que son las preocupaciones de la población. Como gobierno hemos habilitado vuelos solidarios, 74 vuelos solidarios con tarifas especiales. Se ha trasladado a más de 9.000 pasajeros, más de 9.200 en las rutas del eje troncal. Asimismo, hemos garantizado también como gobierno o hemos trabajado como gobierno la siguiente, por favor, en un plan logístico para abastecer y garantizar carburantes. Se buscaron rutas alternas, como les comentaba, para el traslado de cisternas que han demorado mucho más en llegar, pero hemos encontrado rutas alternativas. Asimismo, se ha importado gasolina por nuevos puntos. Se cuenta con más de 46 millones de litros de combustible en todas las plantas de almacenaje. Las unidades de transporte cuentan con 30 millones de litros adicionales en tránsito. Se despachó gasolina para La Paz, 1.200.000 litros adicionales, más de 800.000 litros de gasolina adicional para Santa Cruz, de lo que es la demanda tradicional, porque sabemos que también lo que se genera en momentos como esto, y es parte de la estrategia de desestabilización, es justamente generar estos rumores que ejercen una presión sobre la demanda tradicional en combustible. Entonces, por supuesto que ante anuncios de que va a faltar combustible, la población reacciona yendo a cargar de manera inusual muchas veces su tanque de gasolina, lo que no sucede en el día a día o en la semana. Entonces se produce una presión inusual, una sobredemanda, y por lo tanto nosotros hemos estado despachando justamente gasolina adicional para La Paz, lo reitero, 1.200.000 litros adicionales, 800.000 litros de gasolina adicional en Santa Cruz, se despachó 120.000 garrafas de GLP en dos días, duplicando, duplicando la demanda normal para La Paz y El Alto, porque ahí también se estaba queriendo generar un sentimiento de desabastecimiento y de incertidumbre en la población y nosotros como gobierno, cumpliendo con la instrucción que nos ha dado nuestro presidente Lucho, hemos buscado garantizar y generar certidumbre en la población con 120.000 garrafas duplicando la demanda normal en La Paz y El Alto. ANH realizó más de 50 operativos también de control en estaciones de servicio para evitar que se produzcan también acciones que no corresponden de acuerdo a la norma para buscar evitar desvío de carburantes y para evitar que se generen también mayores especulaciones. Asimismo, hemos trabajado en un puente aéreo para la internación de pollo. En dos días se transportó 60.000 unidades de pollo de Santa Cruz a La Paz, que fueron distribuidas por EMAPA a 1350 bolivianos y se prevé una carga adicional de 20.000 unidades para el día de hoy para que no exista desabastecimiento en los mercados de La Paz y El Alto, que como lo reitero son los departamentos que mayor carne de pollo consumen de nuestro país. Entonces, justamente por el pedido que nos hizo nuestro presidente, la instrucción que nos dio de buscar garantizar sobre todo la alimentación de nuestra población y que no se generen procesos especulativos que aumenten el precio que sabemos que se ha estado dando y por eso también se ha trabajado con defensa del consumidor para evitar que se genere una especulación y se cobre por demás a la población. Nosotros con nuestro presidente cuidamos el bolsillo del pueblo boliviano y por esta razón por puentes aéreos hemos trasladado pollos, pero asimismo hemos establecido puntos de venta de estos pollos, hemos tenido también una feria de precios justos del productor al consumidor para que estos productos lleguen a las familias bolivianas. En lo que respecta al plan de contingencia médica y humanitaria, se entregaron más de 32 toneladas de ayuda humanitaria en puntos de bloqueo, se desplegó 70 médicos de SAPSI, Mi Salud, Telesalud, Bono Juana, Surduy, que esta fue otra justamente de las tareas que nos dio nuestro presidente para cuidar la salud y la vida del pueblo, sobre todo tomando en cuenta que en muchos puntos de bloqueo lo que se busca es enfrentamiento, lo que se busca es que hayan muertos. Se realizaron 273 atenciones médicas en 24 puntos de bloqueo y hay equipos de ambulancia desplegada, como lo hemos estado viendo, en reportajes también que se han realizado y en las informaciones que ha estado dando el Ministerio de Salud y Deportes. Y van a ver ahora mitines movilizados también en las ciudades capitales, mis hermanos. Vamos a tomar todas las instituciones del departamento de Cochabamba y del país. ¿30 días pueden estar bloqueando? Sí, no habría ningún problema, no habría ningún problema. Si quiere lucharse que tengamos un nuevo 2013, vamos a tenerlo, compañeros. Vamos a tenerlo, compañeros. Falsa información que hacen circular, ¿no? No hemos visto nosotros que estamos en la carretera principal circulando permanentemente. Ha llegado la ayuda humanitaria. Pero lamentablemente, compañeros, estamos, no nos dejan ingresar con toda la ayuda. El diputado Héctor Arce señala que no pasará ayuda humanitaria. Se tiene un objetivo claro, no desmovilizar, abrir los puntos de bloqueo. Que realmente estos se han negado a ayudar, a dejar pasar en los vehículos que han traído ayuda acá al sector. Lamentamos estas declaraciones que están totalmente en contrasentido al sentir del pueblo. Que quiere trabajar en paz. Que quiere vivir en paz. Que quiere que nuestro país siga creciendo, siga avanzando con bienestar, con estabilidad, con certidumbre. Nos ha costado muchísimo. Luego es recuperar nuestra democracia gracias a la unidad, la lucha, la conciencia del pueblo boliviano. Recuperar la estabilidad. Recuperar la esperanza para nuestras hijas y nuestros hijos. Y ahí de lo que se está hablando es justamente de incendiar nuestro país. De tomar instituciones. De generar zozobra. De generar temor. De generar violencia. Como se señala ahí textualmente. Si tiene que haber otro 2003. Eso es a lo que justamente se está apuntando. No por todos. No por todos ni los dirigentes. Las organizaciones sociales han rechazado contundentemente este bloqueo. Las organizaciones sociales a nivel de confederaciones, de dirigentes nacionales, departamentales, provinciales, centrales, a nivel de comunidades. ¿Por qué perjudica la economía del pueblo? Aquí a quien más se está perjudicando es la economía del pueblo. Y los líderes de verdad no sacrifican a su pueblo. No sacrifican a su pueblo. No sacrifican por ambiciones personales para satisfacer apetitos personales. No sacrifican a su pueblo por ambiciones de poder. Y cuando las bolivianas y bolivianas teníamos la esperanza que una vez instalado el diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vez se firma este acuerdo, este acuerdo para las elecciones judiciales. Aquí con los representantes a la cabeza de nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, con los presidentes de la Cámara de Senadores, de Diputados, con los jefes de bancadas de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Y el pueblo respira finalmente pensando que ya al sentarse en el espacio donde se tienen que resolver el tema de las elecciones, que es en la Asamblea Legislativa y no en las carreteras, perjudicando al pueblo boliviano y cargando el costo de este bloqueo al pueblo humilde, sobre todo al pueblo trabajador, a comerciantes, a transportistas, a familia gremial, artesanos, a quienes viven del turismo, a micro, pequeños, medianos, grandes empresarios que están siendo perjudicados y que lo veíamos ahí, perjudicando el esfuerzo que realiza cada boliviano y cada boliviano por salir adelante. Pues una vez se instala justamente este diálogo, resulta que no es este diálogo para viabilizar las elecciones lo que levanta el bloqueo, sino que se pretende seguir insistiendo en los bloqueos y se pretende seguir perjudicando al pueblo, demostrando que, con mucho dolor, y así lo vemos, que no existe por parte de Evo, ni de algunos dirigentes, un pequeño grupo de personas que está impulsando esto, la más mínima intención de solucionar este conflicto. Es triste ver cómo nuestro pueblo está siendo víctima del interés de una persona a la que no le importa asfixiar económicamente a su propio pueblo contra el de conseguir su propósito de imponer una candidatura. Está quedando demostrado que la intención del bloqueo no es la elección judicial, donde ahora hay un diálogo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está quedando demostrado que la intención del bloqueo no tiene que ver con los magistrados. Está quedando demostrado que aquí la intención es política y justamente por esa ambición de poder y apetitos personales se perjudica al pueblo. Está la dimensión de la irracionalidad del bloqueo, que pese a que autoridades y dirigentes, no solamente en la Asamblea Legislativa, gobernadores, alcaldes, dirigentes de organizaciones sociales, han pedido que se levante el bloqueo, no, no se lo hace, no se escucha al pueblo, no se está escuchando al pueblo por quienes están promoviendo esta criminal medida. Está confirmado que hay la intención de incendiar a nuestro país por intereses personales, por intereses mezquinos, políticos, por ambiciones de poder. Así que, primero hacemos un llamado a las asambleístas, asambleístas nacionales, ahí en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, a que se llegue a un acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales en el marco de la constitución política del Estado y se deje de lado este pretexto que han buscado utilizar para perjudicar al pueblo. Asimismo, hacemos ese llamado para que, además de pensar en la economía del pueblo, se piense en cada una de las bolivianas y los bolivianos, en los actores productivos, chicos, pequeños, medianos, grandes, que le ponen cada día el hombro a nuestra economía, el hombro a nuestro país, que trabajan día a día de manera honesta por nuestras familias, por nuestras hijas, por nuestros hijos, que se piense en la población que sacrifica todos los días su tiempo, su esfuerzo para sustentar diariamente a la familia, preparándose para pasar posiblemente unas fiestas de carnaval, como es tradición en nuestro pueblo, en nuestro país, en comunidades, en municipios, en departamentos, lo que genera el carnaval mediante movimiento económico, productivo y, además, preparándonos para el primer día de clases. Y el mensaje que hoy se está dando desde quienes buscan no solo seguir bloqueando y perjudicando la economía del pueblo, sino perjudicar a todo nuestro país, desestabilizar a nuestro país, acortar el mandato de nuestro presidente, dar un golpe no solo a la economía, sino a nuestra democracia, el mensaje que se está dando a las niñas y a los niños en este momento por quienes están promoviendo y obligando estos bloqueos es nefasto, porque se está posicionando que el espacio de diálogo que se ha generado en la Asamblea en realidad no cuenta que detrás hay una ambición de poder que es mayor. Y lo reitero, los líderes verdaderos no asfixian económicamente a su pueblo. Gracias por ver el video.